¿Qué pasa? ¿Puérdese mi hija? Es la última foto de baño, muchachas. Aquí, Jackie, aquí, porque no te vas a ver. No voy a salir. Quédate tu mente, Jackie. Una, otra. Ya aquí no sales, no chingues, ponte cada vez. Ya aquí tapa la cabeza. Ahí va. Eso es más bajita, ahí está ya. ¡Llame! ¡No viste cómo me hizo Sandra!